Los días 16 y 17 de marzo de 2024 se llevará a cabo el primer encuentro latinoamericano de Papalotes como parte del festival que se realiza en Barrio Sinaí en Pérez Celedón, que tendrá la actividad número 26. Por esa razón, Marconay Retana, representante de Code Paz, se hizo presente a una sesión municipal para pedir ayuda para financiar este encuentro. Una vez más, se nos viene el Festival de Papalotes. Es una fiesta tradicional. Inició la primera vez en 1993 para esta Navidad. Por razones y motivos y circunstancias, no todos los años se ha hecho, pero este que viene es el número 26. Con una connotación muy distinta, muy muy distinta. Será el primer encuentro latinoamericano de Papalotes. Lo que trató Argentina, lo que trató Chile y lo que ha tratado Colombia de hacer, no lo han podido hacer. Entonces, ellos decidieron que lo hiciéramos en Costa Rica. Viene gente de muy muy buena escuela, de lo que es la escuela verdadera grande. Y el año pasado tuvimos, bueno, la presencia del señor alcalde por segunda vez. Es el único alcalde que hemos tenido en este festival. Y este año queremos que sea algo muy distinto. Queremos que el alcalde que está vigente le entregue el festival al alcalde que entra o alcaldesa que entra para mantener ese vínculo, porque compañeros necesitamos que estas actividades se sigan haciendo. El pueblo necesita actividades recreativas, actividades como que vayan al rescate de valores y la integración familiar. Se espera la participación de personas de diferentes países. Este año tenemos la presencia de Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala, como Latinoamérica. Y dos invitados especiales que son Estados Unidos y Tahití. Gente que tuve la dicha del año pasado de compartir con ellos, con la mayoría en la India. Y este año CODEPAS, el Comité Organizador de Papalotes, representará una vez más a Costa Rica para la primera quincena de marzo. Eso es algo muy lindo para nosotros, tener la dicha de llevar la bandera y subirla en los cielos de este otro lado del mundo. Precisa que requieren alrededor de tres millones y medio de colones para todos los gastos que conlleva esta actividad. Ocupamos una fuerte suma de dinero para nosotros y no mucha para algunos. Son dos millones y medio de colones lo que se necesitan para realizarlo. Para distribuirlo entre tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación, transporte del aeropuerto acá y de regreso para allá y darles algún tour. Por ejemplo, si alguien quiere ver una actividad tan linda como esta, desde un punto de vista comercial, sí lo tiene. Le vamos a dar de comer a un bucetero, le vamos a dar de comer a un hotel, a una soda, alguien que nos dé la alimentación. Y sucesivamente los que venden papalotes, la pulpería vende más refrescos ese día, la venta de pollo que hay en Sinaí vende más ese día. Hay muchas cosas que venden, inclusive las personas que se arriban a la orilla de la plaza a vender, se aprovechan. O sea, veámoslo desde un punto de vista, rescate de valores, integración familiar y comercial. Tiene todo lo que ocupamos. Ese evento no tiene distinción política, no tiene distinción de religión, ningún credo, ni diferencia alguna de sexo o orientación de ninguna especie. Participan los niños de cero años en adelante, porque los llevan en brazos y participan las madres con el niño alzado, hasta el adulto mayor que quiera participar. Este año son dos días cargados de actividad. Desde el sábado 16 de marzo habrá una noche con papalotes con luces y el domingo 17 de marzo la gran actividad. Con humildad les digo lo que ocupamos. El año pasado nos otorgó la municipalidad basureros, vallas, toldos y hasta seguridad. Lo mismo para este año ocupamos y la presencia de todo el gobierno local sería muy lindo. Nosotros insistimos, sería interesante un toldo donde esté la municipalidad completa y entregando al nuevo alcalde o alcaldesa el gafete del festival. Es muy posible, el año pasado tuvimos la presencia de la embajada de Chile, perdón, de Guatemala. Este año va a ser la de Chile. En la universidad el día viernes vamos a tener una exposición de arte de ellos, de papalotes. El sábado vamos a tener a partir de la una de la tarde un evento cultural donde vamos a tener exposición de lo que es Costa Rica y sus bailes típicos y demás. Y bailos nocturnos. Esa noche vamos a volar papalotes con luces. Y el domingo el tradicional festival iniciando como siempre, nueve de la mañana con la participación de los pequeños. Y terminando tarde noche con nuestros invitados. Entonces esta es la idea, lo que les traigo, lo que les recuerdo. Y confío y estoy plenamente confiado de ustedes que van a verlo con buenos ojos y nos van a echar la mano que tanto necesitamos, que el cantón tanto ocupa. Codepaz es un comité sin fines de lucro, es simplemente un grupo de amigos y familia que se unió una vez. Y durante todos estos años nos hemos mantenido y seguimos, seguimos y esperanzados, esperanzados de verdad que esta no va a ser la excepción del apoyo del señor alcalde. Así que todos están invitados a disfrutar de este encuentro.